Caja de Guadalajara ha remitido un folleto informativo a todos sus clientes para explicarles cómo afecta el proceso de integración de la entidad en la Caixa. Hasta el 16 de diciembre los clientes no notarán ningún cambio y además pueden usar las tarjetas para sacar dinero sin comisiones en los cajeros automáticos de la Caixa. El 17 de diciembre cambiarán los números de las cuentas, de los depósitos y de los créditos, aunque eso no afectará a las órdenes y domiciliaciones, ni tampoco a las condiciones pactadas, por lo que los clientes no tendrán que realizar ninguna gestión adicional. Caja de Guadalajara también ha informado que enviará tarjetas de la Caixa a todos los clientes que se podrán activar y usar a partir del 17 de diciembre, manteniendo el mismo número secreto. El folleto enviado a los clientes lleva por lema, con las mismas ventajas de siempre y mucho más. Está ilustrado con una fotografía del Palacio del Infantado. En sus páginas se difunden también los productos y servicios de la Caixa a los que a partir de ahora podrán acceder los clientes de Caja de Guadalajara.